hola hola cómo están qué gusto poder saludarlos cómo están de dónde se conectan oigan qué les puedo decir estoy muy emocionada en esta maravillosa ciudad de chile la verdad es que ya me coloque aquí todavía súper bien instalada yo queriéndoles mostrar la bella ciudad porque tengo un ventanal hermoso aquí en la habitación y la verdad es que la ciudad se ve bellísima pero pues no lo logré que que se vea no lo logré este reflejo de la luz este bueno ya ven uno que no es muy bueno las cámaras estas cosas de repente no es como yo pensaba la vida no es como yo pensaba no es como la imaginaba hola qué tal mi querida mar y mendoza cómo estás desde dónde te conectas qué gusto poder saludarte qué gusto se que se conecten un día porque de verdad que hoy estoy muy muy emocionada de estar acá en en chile la verdad es que nos ha ido muy bien el azar jalapa cómo estás de dónde se conectan marcelina ocampo cómo les va oigan qué gusto que se conecten azul enrique de verdad qué gusto gracias por conectarte marín mendoza desde costa rica gracias desde dónde se conectan mándame un saludo silvia mora saludo y beso porque no oigan hoy tengo muchas ganas de platicar cositas que llamaron mi atención bueno desde luego estamos en chile y no puedo dejar de hablar de víctor jara qué bueno pues qué les puedo decir es una historia impactante es una historia que realmente un testimonio de vida una una situación que nosotros hoy yo insisto mucho en esto hay que hay que aprender de nuestra historia hay que aprender de nuestra historia para que no cometamos los mismos errores porque si no aprendemos volvemos a meter la pata en ese mismo error y él a través del canto a través de la música a través de la poesía director de teatro bueno pues él luchó siempre por los derechos sociales por por estar defendiendo su manera de pensar una ideología una una manera de libertad para todos los chilenos y de verdad que pues si es una historia muy fuerte la que él vivió hay un estadio hoy en día en su nombre porque bueno pues él falleció en este estadio bueno pues este sí es una historia conmovedora hay un documental de hecho me parece que en netflix búsquenlo por ahí y la verdad es que es fascinante porque hoy vamos a hablar justamente de los hábitos hoy vamos a hablar de los hábitos porque estas notitas llamaron mi atención y por qué porque incluía víctor jara en esto porque bueno pues él pues desde luego que tendría este hábito de expresarse este hábito de defender los derechos y no es nada sencillo sobre todo cuando pues estamos en unas condiciones sociales que pueden ser de alguna manera limitantes en su tiempo y que hoy en día pues tenemos que aprender aprender porque si no vamos a meter la pata y vamos a seguir cometiendo esos mismos errores y nos va a costar trabajo en la expresión y por eso el día de hoy vamos a dedicarle el tiempo a los hábitos porque el chismecito el chismecito saludos mi querido juan hasta tijuana el chismecito de los hábitos porque fíjense que estaba viendo yo una chica que está en un triatlón internacional me parece que esto sucedió hace ya dos años pero bueno yo este lo acabo de de ver entonces se los comparto el chismecito hola querido antonio hasta pasadena cómo estás antonio monreal y es que el chismecito es que está atleta imagínate cuando te tienes que preparar para para estar en un triatlón o sea no es nada sencillo estar en un triatlón se requiere una disciplina extraordinaria ahora hola josie hasta puerto rico se requiere un trabajo constante una concentración un trabajo de mente de cuerpo hasta washington mi querida yesenia cómo estás y entonces en este trabajo extraordinario que ella hace pues mental físico de salud que desde lo que ha de tener unos hábitos extraordinarios para estar en este triatlón y estar en esta disciplina extraordinaria bueno pues resulta que minutos antes de entrar a su competencia que creen pues ella minutos antes es hecha un escupitín de un escupe por ahí antes de entrar a la alberca ella escupe hola mi querida da erica arredondo hasta los ángeles california un fuerte abrazo para ti también y entonces al momento de ella escupir que creen que pasa pues llega un juez y la descalifica imagínense antes de entrar a la junta a la junta a la competencia antes de entrar a la competencia imagínate un montón de trabajo y todo y de repente tienes ahí como una una venta o no sé qué pero ella escupe y la descalifica no bueno pues ella se ve obviamente devastada se sienta literal en el piso así como me encuentro yo a llorar por esta descalificación que que le hacen los jueces por este mal hábito no o sea podemos tener muy buenos hábitos que nos lleven a un triatlón y a competir que no es nada sencillo y que ella se tuvo que preparar mente cuerpo y alma para estar en este triatlón y de repente saludos hasta jalisco mi querida mi querido isaías cómo estás y y de repente ella es descalificada porque ella bueno pues a lo mejor no sea ella tiene el hábito de escupir no entonces pues ahora eso eso me parece que fue ya hace dos años hoy en día no te descalifican pero si te sancionan con un hace que con tiempo no entonces se fijan qué importantes son los buenos y los malos hábitos cómo nos pueden impulsar los buenos hábitos cómo nos pueden dañar los malos hábitos y te descalifican una competencia tan tan importante y no sólo ese chismecito les traigo les traigo otro chismecito pues resulta que ahora los perros de la calle viven mejor que los perros de la casa como y me dirás tú bueno pero qué tienen que ver adriana si estamos hablando de los hábitos que tiene que ver como como me traes esto de los perritos porque a mí me encanta los perros pero si alguien aquí de repente sé qué onda con las mascotas bueno pues también tiene mucho que ver la situación de los perritos en este tema de los hábitos porque qué creen resulta que estudios ya de varias universidades y todo el rol de distintos países y lo que sea demuestran que los perritos de la calle hoy en día están mejor que los perros de la casa porque los perros que están en casa adoptan los buenos y los malos hábitos de sus dueños así como yo me quedé a no nada yo me quedo porque sí o sea resulta que nosotros también nuestros buenos son nuestros malos hábitos así como alcanzan a nuestros hijos pues también los buenos y los malos hábitos alcanzan a nuestros hijos perrunos así es entonces cuando nosotros tenemos una mala alimentación pues obviamente vamos a darle una mala alimentación a nuestros perritos cuando nosotros tenemos estos malos hábitos de malos horarios de no hacer ejercicio de tenerlos encerrados pues nuestros perritos van a ir adquiriendo esos malos hábitos y esos malos hábitos pues no solamente es como que hay bueno mi perro no tiene que ser tan disciplinado no dirás tú pero esos malos hábitos pues resulta que van dañando la el estado emocional de los perros y entonces resulta que los perros pues se vuelven más agresivos o ladran más o destruyen más entonces fíjate cómo es que estoy bueno que está esta situación realmente no vemos el alcance que puedan tener los buenos o los malos hábitos que nosotros ponemos en nuestros en nuestros trabajos o nuestros proyectos de vida oye muchas gracias mi querida luquita jiménez por por tus maravillosas palabras que bonito y entonces el día de hoy por eso le vamos a dedicar este live a los hábitos este y muchos más porque yo creo que los buenos temas las cosas hay que repetirlas repetirlas y repetirlas hasta que se nos queden grabadas hola violeta chávez hasta tenancingo cómo están desde dónde se conectan váyanme contando y váyanme contando cuál es el mejor hábito que tú has adquirido en tu vida que tú dices es gracias a este hábito logré estas metas y si no cuéntame a mira este es buen tema mi querido isaías mi perro es un ladrón se roba las croquetas de las tiendas ja 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 a ver isaías que está que hábito estamos metiendo ahí con ese perro que ya agarró el hábito de la de robarse las croquetas no entonces te digo o sea te digo te digo porque mira esto no se trata de tener la mano larga esto se trata de tener la pato larga entonces imagínate ese perrito ya se anda robando ahí las croquetas entonces miren fíjese bien cómo cómo podemos adquirir buenos hábitos establecer rutinas paso número uno establecer rutinas por ejemplo miren cuando yo viajo les voy a decir algo que es una realidad que me di cuenta cuando yo empecé a viajar y que y que todas las personas que hoy en día están en un cambio de casa o que empiezan a vivir solos o que están viajando o algo cuando yo empecé a viajar sola caí en cuenta de algo muy triste muy fuerte pero que me me sirvió mucho y que me puso los pies en la tierra cuando yo llegué a mi habitación solita cerré la puerta y me vi literal el primer día que me vi sentada en la cama con mi maleta a un lado porque yo siempre viajé con mi madre yo siempre viajé dando conferencias muchos años viajé con mi madre y obviamente cuando nace mi hija pues yo preferí por mucho que se quedara apoyándome ayudándome a cuidar a mi hija mientras yo pues salía a cumplir mi misión mi trabajo que me encanta y a viajar y es el sustento de mi vida y mi hija y cuando yo salí esa primer viaje sí y me vi en la cama con mi maletita a un lado entendí que que nadie iba a venir a hacerme mi maleta entendí que nadie iba a venir a decirme prepara tu maleta para mañana prepara tus cosas para mañana pide algo saludable para cenar entendí que nadie me iba a hacer las cosas que hacía mi madre por mí no no hay nadie así es la así se forman los buenos hábitos y así tienes que aprender a educarte tú mismo o sea no va a venir nadie a educarte no en nadie a a darte una una varita mágica un antídoto para que tú generes hábitos positivos tú tienes que caer en cuenta en esta realidad fuerte y dolorosa que pues no va a venir nadie a decirme qué es lo que tengo que hacer y ya yo tenía que tomar la decisión y actuar y hacer algo al respecto porque al día siguiente yo tenía el compromiso de algún evento entonces empecé a establecer rutinas que que me sirvieron para este pues empezar a lograr mis objetivos cumplir mis metas cumplir mis compromisos este y pues trabajar no como dice aquí lupita jiménez es bien complicado perder lo que después aprendemos solas y es durante la realidad pero si se puede exacto si se puede entonces bueno lo primero que aprendí chicas chicos lo primero que aprendí es prepararme para el día de mañana entonces mi rutina fue deshacer mi maleta no importará la hora que yo llegara no importará porque al día siguiente iba a ser peor porque pues los tiempos son más cortos estoy más apurada en las mañanas entonces llegar a la hora que llegara yo preparo mi ropa de mañana sacaba mis cosas que necesito que es mi espejo este quien ha visto las cosas que necesito cuando viajo mi espejo mi secadora la este aquí la tengo que me puse hoy sentadita aquí en el piso para enseñarles la ventana y estoy cerca del 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 este tocador pero pues mi secadora mis cosas que voy a ocupar para mañana y déjalas todas listas a veces me toca llegar en la noche y y pues ya no puedes hablar al al servicio aquí para que vengan y te planchen tu ropa así que tuve que aprender a planchar mi ropa así que saco mi plancha me pongo a planchar mi ropa la dejo colgadita para mañana todo en el orden en el que lo voy a usar estas rutinas obviamente me sirvieron para optimizar tiempo cumplir con mis compromisos y de alguna manera poder descansar un poquito más al día siguiente porque ya todo estaba listo un día antes no aunque me llegara a acostar tarde yo soy de las que prefiere dormirse tarde y parece un poquito más tarde así que prefería dormirme más tarde para pararme un poquito más tarde otra de las rutinas que que implemente es que tenía que hacer ejercicio sí o sí no importa el espacio de la habitación no 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 me no me acostumbré a hacer ejercicio en un gimnasio hice la costumbre de hacer ejercicio en mi habitación buscando rutinas que podía hacer en mi habitación y él el tercero y muy importante es a comer saludable independientemente de que estuviera en un restaurante toda la semana independientemente de que el room service esté abierto las 24 horas y tengan una carta sumamente tentadora porque hay cosas deliciosas y cosas que normalmente no tienes todos los días en tu casa entonces esas tres rutinas amigas amigos me sirvieron para formar hábitos positivos la la te te recapitulo no que son tres rutinas que creo que todos tenemos que poner atención en nuestra vida en nuestro trabajo en lo que hagas te va a servir y estas rutinas es aprendiendo que nadie nadie va a venir a hacerlas por ti nadie te va a enseñar tú tienes que educarte hacerlas y esas tres es ordenarme y preparar mis cosas para mañana el dejar todo planchadito y todo listo para optimizar tiempos la segunda es comer saludable aunque no aunque yo tenga aunque yo lo vaya a pagar a veces decimos a veces cuando salimos con nuestra mamá con nuestro papá al súper y de repente queríamos un dulce o algo no 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 traigo lo que es el súper y tú no sabías bien y todo pero las mamás usamos esa estrategia para no comprar tanto dulce pero cuando tú ya tienes el poder de tu tarjeta de tu firma y puedes ir al súper y comprarte lo que tú quieras pues tienes que hacer conciencia de educarte y de hacer el hábito de aunque tú te puedes comprar lo que tú quieras no te lo vas a comprar porque vas a elegir una una vida saludable y el tercero y muy importante es buscar la manera de hacer ejercicios ahora y hay tantas cosas para hacer ejercicios hay unas aplicaciones que haces a este ejercicio a costado que bueno ya ahí sí ahí sí ya como 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 uno se puede quejar no hay ciertos ejercicios que te sirven para ejercitar un poquito así que no no hay queja y yo creo que cuando implementamos esos 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 hábitos vamos a tener una vida muchísimo mejor hola mi querida nelly arellano como estas hoy me encuentro en chile saludando los a todos pero soy de guadalajara jalisco y tú de dónde nos saludas y mira saludos hasta michigan mi querida nelly ahora este tercer hábito que es fundamental que lo que lo que lo trabajemos que que lo implementemos el orden el orden de verdad que no saben que que cómo te va a quitar dolores de cabeza y cómo vas a evitar perder cosas olvidarte de citas este quedar mal en un compromiso si tú eres ordenado bautizar los lugares si tienes una memoria que de repente falla anotó todo con alarmas ordenado cuando yo empecé a viajar obviamente eso fue un gran enseñanza una enseñanza para mí y cómo estás saludos hasta nueva york porque pues a veces nos toca viajar de ciudad en ciudad les comparto que hoy extraño muchísimo mi casa extraño mucho a mi hija ya tengo un par de días de no verla porque directito de ciudad juárez nos venimos hasta casa chile y a veces cuando vas de ciudad en ciudad que normalmente yo trato de regresar a la casa pero a veces no se puede entonces es la ruta es larga y tengo que seguir a la siguiente ciudad y pues no puedes olvidarte nada no para muchas personas es así de que hay bueno pues en las vacaciones se me olvidó tal traje se me olvidó mi blusa se me olvidó mi perfume se me olvidó mi crema se me olvidó mi cepillo pero no pasa nada y si no pasa nada porque llegas a tu casa pero en mi caso que de repente o para muchos de los que nos toca viajar tal gente se viaje los que todos los que trabajamos de viaje de verdad es que es bien fuerte cuando se te olvida algo porque a veces no es tan sencillo conseguirlo en otro lado y tampoco puedes estar castigas de comprando y comprando y comprando en otro lado no entonces tienes que ser ordenado y buscarle un lugar a cada cosa por ejemplo yo este cuando me toca quedarme en varios días este unos tres ya para mí tres días son muchísimos varios días que extraño mucho mi chiqui mi meriche y hermosa yo llego y ya tengo ubicado el lugar de mis zapatos donde voy a poner mis zapatos donde este voy a poner mi ropa porque normalmente toda mi ropa de planchar por la plancha ese día que llego y la cuelgo y ubico solamente un cajón un cajón en la habitación para guardar pues ropa que voy a estar usando continuamente pero que no la puedes dejar tirada porque vienen las personas de la limpieza y todo y esas a mí nada para ese apagó la lucecita y mira pero ahí se ve más la ciudad pero no nos vemos tanto pero no importa miren bueno aprovecho para mostrarles la bella ciudad ahí se ve mi cama y ahí se ve la maravillosa ciudad de chile qué bonita y entonces ya y todo el cuarto hecho de cabeza no que lo tenía ordenado no y elijo un cajón un cajón para guardar por ejemplo ropa que voy a seguir usando no por decir por decirte en mi pijama no me la quito y la guardo en ese cajón mi pijamita un suéter si hace frío el suéter que me pongo en la noche ahí lo pongo este y un segundo cajón para poner mis cosas de ejercicio que no sé no se sudan tanto y no se mojan tanto no esté unos zapatucos que me pongo para hacer ejercicio que no son como tenis sino que son como más bien como de yoga entonces ahí los guardo en un segundo cajón entonces uso dos cajones no 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 uso más de dos cajones porque si tú metes así cosas en cajones o de repente que tu cable o tu perfume otro reloj que dices va a poner mi reloj aquí puedes este correr el riesgo de que se te olvide sí entonces eso te va de hay que ser súper ordenado una vez me pasó por ejemplo y soy muy ordenada en ese sentido de la pijama de la de que uso porque en una ocasión yo traía una pijamita blanca y era algo así como de algodón para de manta porque hacía calor el lugar donde iba entonces mi pijama súper cómoda me la habían regalado divina me la como me la regalaron en mérida este hermosísima bordada y toda la cosa yo sí voy a llorar otra vez pero fue mi culpa llamé y entonces no hice el hábito este que les digo de agarrar mi pijamita y ponerle en ese cajón donde va la pijama no todo lo dejé entre las cobijas y pues obviamente vino en la limpieza levantó sábanas colchas y se llevó toda la lavandería y ustedes creen que me fueron a encontrar mi pijama pues por supuesto que no 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 entre tantas sábanas del hotel imagínense o sea es encontrar una aguja en un pajar entonces bueno pues la perdí entonces fíjense lo importante que es que ya no es responsabilidad de los demás es responsabilidad nuestra entonces el orden puedes perder una cita si tú no eres ordenado en tu agenda en tus citas yo tengo tres agendas tres y las tres las reviso y las trato de acomodar porque yo tengo mi agenda de mi hija así es tengo mi agenda de mis padres y tengo mi agenda de mi trabajo y mis cosas y mi agenda de mi hija que tiene sus eventos en la escuela sus trabajos de la escuela en la que la tengo que apoyar porque tiene ocho años sus 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 maquetas que tiene que entregar sus trabajos que tiene que entregar la agenda de mis padres porque mis padres bendito dios están conmigo viven conmigo me ayudan muchísimo con mi hija y yo estoy muy pendiente este de sus citas médicas o de sus cosas así importantes ellos ya son jubilados y de repente pues sus trámites que tienen que hacer y todo entonces yo si hay algo que necesitan que yo los apoye que yo los acompañe pues yo tengo mi cita con ellos no y la de mi trabajo y esto este orden me da la oportunidad de no perderme de una cita importante que no se me olvide algo y si es que se llega a olvidar de verdad ya son situaciones bien bien extremas entonces fíjense cómo el 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 tener estos estos buenos hábitos nos van a servir para que nosotros no 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 perdamos cosas importantes no se nos vaya a no no vayamos a fallar en algo y algo que te va a servir muchísimo si tú tienes estos estos buenos hábitos es que vas a aprovechar tu tiempo al máximo lo vas a optimizar te va a servir muchísimo porque realmente vas a aprovechar cada minuto del día otro buen hábito que tengo en cuestión de la concentración y es que es muy complicado hoy en estos días estar concentrado sí hola mi querida maría desde armenia colombia cómo están oigan compártanme si ustedes tienen un hábito que me puedan dar que me puede servir porque también este me encanta escucharlos me encanta leerlos y estaría buenísimo que si alguien tiene aquí un buen hábito que les gustaría compartir con la comida está padrísimo me encanta cuando este podemos intercambiar cosas este buenas mira mi querida sandra saludos hasta dalas otro buen hábito que 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 a mí me gusta implementar hoy en día que nos cuesta tanto trabajo concentrarnos porque bueno pues estás trabajando y no falta que te llega un mensaje no falta que te llega una llamadita lo que sea y si tú estás acá contestando todas las llamaditas contestando todos los mensajitos pues va a ser un poco complicado complicado que tú pues que te concentres no entonces esta esta técnica la aprendí pues realmente pues tiene un autor que la hizo la ley por ahí pero ya ven que de repente los nombres me fallan pero es que tú trabajes 25 minutos súper concentrado y te des un receso de 10 minutos y esos 25 minutos que vas a trabajar súper súper concentrado pues te va a servir para que no te desenfoques para que no se te vaya hay una idea no vayas a perder algo seas más productivo en estos 25 minutos seas más entregado y después de esos 10 minutos pues ya contestas llamadas correos lo que sea vuelves otra vez a la distracción y contestas y todo si hay algo importante pues obviamente lo vas a poder ver ahí y nuevamente te enfocas en estos 25 minutos esto también sirve en este cuando cuando te gusta trotar también sirve para agilizar tu metabolismo porque entonces nosotros caminamos luego empiezas a caminar un poquito más a prisa luego trotar y luego empiezas a correr a correr a correr y luego otra vez vas bajando entonces esto hace que tu corazón se acelere baje se acelere y estas altas y bajas de ritmo cardíaco pues hace que tú tengas un mejor funcionamiento de tu sistema calórico ahí de que tú puedas quemar calorías no hola mi querida gloria muy muy pero buenas noches hasta la ciudad de salinera colombia oye cómo estás nombre mi querida gloria piedad y así que quería que la saludamos o sea la vimos porque la vimos por supuesto entonces gracias mi querida gloria por este este cariño esa muestra de cariño este saludito muchas gracias hola buenas noches mi querida piki cómo estás buenas tardes ahora fíjense bien cuando nosotros a trabajamos en este orden en este en estos buenos hábitos pues nosotros aprendemos a construir algo maravilloso que es la disciplina la disciplina no es algo con lo que naces la disciplina es algo que tienes que ir formando todos los días y la disciplina no no es no es algo que solamente las personas que tenemos alguna discapacidad o que tenemos algún algún trabajo o algo o ejercemos algún deporte lo tenemos que hacer la disciplina es algo que todos debemos de tener este este esta pasión por ponerte de pie y encontrar tu propósito y poner tu propósito todos los días eso eso es fundamental que es lo que a mí me ha servido para para tener siempre esta disciplina de hacer las cosas y la verdad es que cuando yo empiezo a compartir esto me llena de 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 satisfacción porque la verdad es que no es fácil mantener una disciplina se requiere mucho mucho esfuerzo mucha dedicación mucho compromiso y y cuando finalmente logras ser disciplinado te sientes muy satisfecho muy contigo muy contento contigo mismo y de verdad que una disciplina si amerita un esfuerzo extra de tu parte un compromiso de tu parte pero cuando la logras bueno tú te vas a sentir llena de emoción llena de satisfacción porque eso va a cambiar completamente tu vida esto que va a cambiar tu vida fíjate bien cuando nosotros encontramos algo que nos apasiona vamos a dedicarle tiempo cuando encontramos algo que nos apasiona vamos a dedicarle energía entonces tienes que buscar eso que te apasione muchísimo esto que a mí me apasiona muchísimo es tener la oportunidad la bendición de ser útil de de ser independiente de poner de poder mantenerme yo sola de poder mantener a mi hija siendo una persona sin brazos y eso a mí me apasiona muchísimo y estoy súper emocionada agradecida de poder hacerlo y como puedo hacerlo pues obviamente mi compromiso con mi disciplina de pararme de hacer ejercicio de cuidar mi alimentación de guardar mis cosas pues obviamente es muchísimo mayor entonces tienes que buscar eso que te apasione tanto tanto que tú te entregues a esa a esa disciplina no muchas gracias flor carrillo que bonita gracias por todas sus flores y por todas sus bonitas palabras y cuando nosotros logremos ese hábito vamos a sentirnos súper contentos con nosotros mismos porque tuvimos ese logro ahora fíjate bien antes de hola mi querida sáenz adri tocaya dice querida por fin logro estar en un live contigo hay muchas gracias desde que katy texas oye muchísimas gracias nombre bendiciones también para ti desde donde se conectan platíquenme que gusto tocaya gracias por conectarte y este otro hábito la verdad es que este este hábito dirán unos que egoísta pero de verdad no es 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 un hábito que hay que aprender a hacer porque tenemos el hábito contrario fíjense bien cuál es el hábito contrario que tenemos y quiero que me digan aquí los que están conectando si tú tienes ese hábito así de manera contraria que hoy te vas a dar cuenta lo importante que es aplicarlo ahora sí que en reversa a ver si no los hice bolas hola qué tal mi querida y es y salud hasta guatemala este bendiciones hasta chicago mi querida petra fíjense bien normalmente tenemos el hábito de decir sí a cosas que realmente no queremos hacer por ejemplo hoy este fíjate que traigo un problema no sé que me puedes ayudar con esto sí hoy es que fíjate que traigo una situación que no sé que me puedes prestar sí hoy es que hay no que la fiesta de fulanito vamos a ir todo se va a poner buenísima no puede fallar tiene que ir sí y la verdad es que no querías no querías entonces tienes que comprometerte contigo misma hacer el hábito de si no quieres ir a un lugar si en esta ocasión no puedes apoyar con tiempo con dinero con lo que te estén pidiendo tienes que hacer el hábito de decir no no gracias no lo lamento mucho no y o simplemente no porque también estamos muy acostumbrados a dar explicaciones de todo no ahora si se requiere una explicación también no le tengas miedo decir no porque no quiero y eso es muy válido la verdad es que hay que aprender a respetarnos a respetar nuestros gustos a respetar donde queremos estar y donde no queremos estar donde nos sentimos felices y donde no nos sentimos felices donde nos sentimos a gusto y donde no nos sentimos a gusto y a veces hacemos el hábito de estar en un círculo social de estar con unos amigos de estar en una convivencia que no queremos por el hábito porque nos sentimos apenados de no es que siempre digo que si no y si como les voy a decir que no voy es que se van a sentir mal como les voy a decir que no y ahí vamos y estamos todos incómodos pensando que podríamos estar aprovechando ese tiempo en otras cosas que realmente disfrutamos podemos aprovechar pues estar con otras personas que realmente si disfrutamos entonces aprende hace el hábito a decir no porque no quiero y eso de verdad que te lo dijo de corazón y te lo dijo porque yo metí la pata yo muchas veces acepté estar en reuniones en lugares con personas donde no estaba a gusto y con las que me di forzada estar y yo creo que eso es muy muy dañino para nuestra emoción y hoy yo prefiero la verdad de estar mil veces con mi hija viendo la las caricaturas comiendo palomitas en la cama que en el mejor restaurante del mundo con personas que a veces ni conoces no y solamente estás ahí por el compromiso y por la pena de decirles cómo les voy a decir que no y ya me invitaron y ya me insistieron y ya me dijeron que es un lugar increíble y es un lugar padrísimo y también están invitando que como me voy a ser malagradecida y te haces un montón de historias y de cuentos con tal de justificar el porque tú estás en esa reunión el porque tú estás en esa en esa en esa situación entonces no por favor se los digo de corazón yo creo que este es si yo pudiera decirles algo uno de los hábitos que me cambió la vida sería este di no a las cosas que no quieres no quiero estar no quiero ir no porque no estoy a gusto y este sé que algunos van a decir ay no pero sí 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 tienes que decir no a veces estamos en que va enlazado con el primero fíjate bien estamos súper a dieta súper disciplinados con esta dieta y de repente llega alguien y nos ofrece un pastel un postre lo que sea una galleta y es es una persona muy cercana o es otra pena decirle que estás a dieta o ya la tiene ahí dice si la compró ni va a decirle que no me la voy a comer aprende a decir no gracias porque la verdad es que la satisfacción que te va a dar ese postrecito la satisfacción que te va a dar esa galleta la satisfacción que te va a dar ese dulce es sinceramente no va a pasar de un minuto o de cinco minutos sí porque un postrecito es tan rico el dulcecito la suquita que nos terminamos ese postre en cinco minutos y no puedes echar por la borda una semana de ejercicio una semana de dieta una semana de rutina por cinco minutos tú eres más fuerte que eso tú eres más fuerte que eso entonces tú tienes el poder de decir no y que no te dé pena decir estoy a dieta no muchas gracias no lo puedo ni probar porque ya le conozco sé sincera también y de verdad que el que tú tengas este este buen hábito te va a transformar la vida hola mi querida juana cómo estás gracias por tus bendiciones igualmente bendiciones aquí marta irene nos confirma hoy en méxico cierro con este caso que es que es como muy fuerte para mí porque se trata de un joven no cierro con este tema hay un joven chismecito obviamente voy a cerrar con chismecito para que ahora sí nos pongamos la pila y hagamos bueno hábito resulta que hay un joven que bueno no voy a decir su nombre pero estoy segurísima que en cuanto cuente su historia porque él es como se ha vuelto como muy viral esta situación eso es un chavo que tiene una situación económica acomodada y está esta facilidad de poder hacer las cosas por la el tener esta situación acomodada pues ha generado que este joven haga cosas porque tiene el poder porque tiene el dinero no y él se le hizo muy fácil en algún momento cerrar una calle en guadalajara y este y pues frenar todo el tráfico y hacer todo un tráfico tremendo y para él así como que aquí está este centavo para mí es pagar la multa pero lo hizo porque tenía el poder no a ver yo puedo hacer esto y porque puedo lo voy a hacer y bueno pues generó todo un tráfico y imagínense pues personas que iban al aeropuerto al hospital o sea tú no sabes quién andan las calles no entonces pues él hace esto y es y bueno pues él la subía a sus redes sociales con como un gran orgullo no y yo puedo hacer esto y siempre presumiendo pues este 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 poder que tenía por la situación económica de la cual goza él no entonces está este este hábito de prepotencia este hábito de pasar por encima de los demás este hábito de no respetar a los demás este hábito de no respetar incluso las leyes pues lo llevó al día de hoy estar en una situación muy comprometida en en cuestión judicial no su 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 libertad hoy en día está en juego no porque al parecer agredió a una persona en en pues en su de auto a auto algo así su auto lo dañó y bueno pues él se enojó mucho y lo agredió y y bueno pues ahorita está en riesgo de de pasar una larga temporada en la cárcel ahora sí que ni con toda la lana del mundo se libra de esta situación y hoy en día bueno pues pide perdón y está arrepentidísimo y quiere que de verdad lo ayuden y y bueno pues ahorita está en esa situación cuando tú crees o cuando tú tienes el hábito de pasar por encima de los demás de no respetar a los demás tengas o no tengas dinero se te va a ser muy fácil pasar por encima de los demás y no sabes el peligro en el que te pones y pones a las demás personas no porque si me ha tocado ver personas que tienen el hábito de agredir a las personas que están dando un servicio simplemente porque las ven inferiores o porque se sienten como con el derecho porque están pagando el servicio sea un restaurante sea en un hotel sea en un lugar de espada las uñas lo que sea y hacen el hábito de de maltratar de agredir y a a las personas no y no se dan cuenta de que pues todos estamos trabajando que que hay que respetarnos los unos a los otros y que al final eso te puede generar un grave problema de de interacción con las demás personas de inclusión de de convivencia en la sociedad y puedes poner en riesgo hoy en día incluso hasta hasta tu libertad como está pasando con este joven no entonces estos hábitos que nos enseñó nuestra abuela nuestro abuelo que esos hábitos de verdad que no se pierdan esos hábitos de la diplomacia del respeto de la educación o sea es que tener dinero a veces no te da educación o sea por favor la diplomacia por favor el respeto entonces fíjense lo importante que es hábitos 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 cuando nosotros enseñamos esos hábitos a nuestros hijos pues obviamente les estamos dando un tesoro para su adultez entonces trabajemos en esos en esos hábitos por 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 el beneficio incluso de la sociedad entonces la verdad que es un tema bien bien extenso bien largo yo la verdad que que este tema me apasiona porque los hábitos nos pueden llevar a la cima del cielo a la cima de nuestras metas de nuestros objetivos y nos pueden llenar de muchas satisfacciones cuando nosotros cumplimos hacemos disciplina hace generamos buen hábito entonces bueno pues yo les propongo que nos pongamos a platicar de esto en los próximos likes ah oigan si sigo con la tarea de de invitar a alguien a transmitir a a a conectarse conmigo porque miren yo le pico aquí en invitar a alguien pero eh cuando le da invitación a alguien parece ser que no está permitiendo hoy en día invitar al me va a hacer me manda error en la conexión me marca error este bernardino ibas a ser el primero en interactuar de verdad que si ya le había dado eh eh invitar pero no me lo permitió mi estimado bernardino pero pero me llevo eso de tarea me llevo eso de tarea porque veo que cuando nos conectamos varias personas quieren como interactuar y me encantaría que interactuáramos juntas juntos vamos a dejarlo de tarea vamos a dejarlo de tarea aquí nos lo llevamos de tarea el equipo y yo para que hagamos la manera de este interactuar así que de improviso quien se conecte platiquemos y nos cuentes tu experiencia y y y y podamos interactuar juntos les parece prometido prometido pues yo me quedo todavía eh el día de mañana aquí en chile disfrutando y trabajando y bueno pues ya muy contenta de próximos saludos hasta yuta espero estar en yuta muy pronto mi querida eh mi querido lulis lulis mi lulis bautista y eh pues espero verlos prontos estamos por festejar mi cumpleaños ya en 15 días eh la verdad la verdad les voy a decir algo me encantaría conectarme con ustedes el día de mi cumpleaños voy a hacer todo lo posible porque hay algo que yo disfruto mucho y es trabajar el día de mi cumpleaños parece ser que sí voy a trabajar así que no me voy a conectar tan tarde como ahora me encanta conectarme en las noches pero podría ser que me conectara temprano y hagamos una fiesta en vivo porque no porque eh me encanta celebrar estoy muy agradecida con la vida con estos años maravillosos que que han sido extraordinarios eh la vida me ha dado manos llenas me siento muy bendecida muy muy contenta entonces este bueno pues por supuesto mira consuelo el 18 ya es su cumpleaños mi querida consuelo pues el mío es el 25 de abril así que ya este pues ya está a la vuelta de la esquina martirene quiere interactuar mi querida martirene por supuesto que así va a ser este te digo que me llevo a esta tarea de cómo podemos hacerlo para que podamos interactuar igual y el día de mi cumpleaños sería un regalazo para mí poder interactuar con todos ustedes lo vamos a hacer se los prometo por lo pronto me despido que tengan ustedes una extraordinaria tarde linda noche como yo ya la verdad es que ya aquí es más nochecito estamos entrando al otoño muy muy contenta de estar acá en este maravilloso país y me ha tratado increíble ya verán todas las sorpresitas que se vienen acá trabajando en chile y bueno pues espero hicimos algo muy bonito espero que les guste yo quedé súper feliz muy emocionada agradecida con dios con la vida como siempre por esa oportunidad que me dio de convivir de transmitir de cumplir con mi misión mi misión de inspirar 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 y agradecer 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 así que bueno pues a trabajar en esos hábitos todos y todas que tengan una lindísima noche